La República Óscar Ortiz reaccionó a varios temas, desde la reciente renuncia de Ramón Rivas como Secretario de Cultura hasta la elección del Fiscal General, con todo y el descontento que han generado las opiniones internacionales sobre este punto. Esa tarea la tienen los diputados y diputadas, que es un mandato constitucional, entonces nosotros quisiéramos que antes de cerrar este año pudiéramos contar con un Fiscal General. Y hablando de tareas, hay que tener cuidado a la hora de los desempeños personales. Lo dice en reacción a una afirmación diplomática. ¿Ustedes tienen información que hay presiones dentro de la Asamblea Legislativa para reelegir a Luis Martín? Yo tengo muchas informaciones, pero no las quiero comentar en público. Pero sí, ¿habría una posibilidad de que ustedes estén enterados del tema? Hay peligros, hay que seguir las reglas claras y no hay que hacer arreglos debajo de la mesa. Como toda diplomacia en distintas partes del mundo, hay situaciones de los países internamente que se tienen que respetar. ¿Es oportuno hacer el tipo de esas notas diplomáticas con el tipo de apoyo económico que hay? En todas partes del mundo hay procedimientos de las cancillerías que ya saben cómo proceder. Y yo reafirmo que nosotros aquí tenemos una excelente relación con Alemania. Y hablando de fondos, aunque no de cooperación, los 900 millones de préstamos congelados por la Sala de lo Constitucional, es vista, al menos vicepresidencialmente hablando, ahora sí, de forma diplomática, pese a las reacciones que generó el tema. La Sala tiene en sus manos esta casi extorsión al Estado. ¿Extorsión? Sí, porque le priva de usar los recursos. Sí, no, pero la Sala no extorsiona a nadie, ¿verdad? Al gobierno quien extorsiona son las pandillas. Nosotros estamos respondiendo a los ciudadanos, no a los políticos. Lo que creo que es importante es que podamos tener al más corto plazo una decisión de la Sala, porque son recursos que necesitamos movilizar. Y otro tema no menos importante, la reciente renuncia del secretario de Cultura este pasado fin de semana, de la cual las autoridades salvadoreñas no dan un motivo específico, pero sí confirman el hecho. ¿Por acoso sexual, cómo se dice? ¿Ustedes tienen información? Bueno, es un tema que ya el presidente hará el procedimiento que corresponde dentro del tema interno, y ya de hecho se ha conocido esa renuncia, y el presidente tomará la última decisión. Para el noticiero, Paola Alemán.